Bienvenidos a un nuevo video y hoy vengo con algo sumamente importante gracias a Unictod Ya que esta vez será el tercer y último video que haré para ellos Gracias a estas empresas pues siempre puedo facilitar el sorteo de Pokémonías que hago en mis videos Que tranquilos, tranquilos voy a seguir haciéndolos, ¿vale? Así que bueno, gracias a sus comentarios, a sus likes que dejan en este tipo de videos Pues más empresas pueden contactarme y eso me ayuda muchísimo Y bueno, cracks, en este video que les voy a mostrar pues es algo muy fácil, ¿listo? Así que preparados, les voy a enseñar a cómo encontrar los mejores lugares para jugar Pokémon Go Y así no perderse ningún evento habido y por haber, ¿vale? Además les daré un bonus de coordenadas de nidos de Audino Además también les voy a enseñar a cómo usar en este caso el radar de Wecats Para encontrar mucho más fácil estos Pokémon Ya que como sabrán nos están dando un super bonus de polvo estalar por captura Y esto solo estará disponible hasta el 13 de marzo Por lo que no puedes perdértelo y es indispensable seguir mis consejos que te daré en tan solo 8 minutos Ya que aprenderás un par de cosas nuevas que hace tiempo me hubiese gustado saber Bueno, cracks, ahora ya estamos en mi aplicativo de UnicTroll con mi dispositivo iPhone Perfecto, la página de PocoQuest que ya la hemos utilizado mucho Simplemente les voy a estar dejando el link en la descripción y en el comentario fijado Aquí en donde dice Zone of Light, seleccionan y después hacen clic donde dice Eventos y después General Como pueden ver les van a salir todos los eventos que ya han pasado, están pasando o que pasarán Perfecto, ahí pueden ver que este video es un poco antiguo Por lo que aún aproveché en este caso para poder mostrarles cómo es que se utilizó O cómo yo lo empecé a utilizar para el evento de GoTour Global de Sinnoh Perfecto, cuándo empezaba, dónde empezaba antes, dónde terminaba en último lugar y así Por lo que en esas coordenadas que ya está en la página de PocoQuest Pues siempre van a haber lugares en donde hay una gran cantidad de Poképaradas, gran cantidad de gimnasios, etc Simplemente copian, ahí está Y en la parte superior izquierda en UnicTroll podemos pegar dichas coordenadas para poder teletransportarnos Y aquí una de mis ubicaciones favoritas que es el Parque Ibarapuera Brasil Como pueden observar hay gran cantidad de Poképaradas El spawn de Pokémon es muy alto y en eventos esto suele ser una completa locura, cracks Simplemente ahí ya aprovechen, siempre respetando el tiempo de vuelo de 2 horas con 15 minutos mínimo Si es que van de un país a otro, ojo cracks Eso solamente si es que previamente han estado jugando en otra ubicación, ¿vale? Si solamente juegan en una sola ubicación todos los días Es el tiempo de enfriamiento sin jugar al juego, cerrando la cuenta Pues no es necesario esperar, ¿vale? Así que ahí están las mejores ubicaciones, siempre la van a encontrar en PocoQuest Dependiendo, hay otras ubicaciones que hay mayor cantidad de Poképaradas Otras quizá no tanto y bueno, ustedes seleccionen Y bueno, cracks, ahí pueden observar que simplemente hay lugares en los cuales los eventos empiezan antes Y hay lugares en donde los eventos terminan en último lugar, perfecto Si es que por ejemplo has llegado tarde para jugar un evento y estás atrasado Pues tranquilos, Honolulu Hawaii siempre está en la última lista Búsquenla, es un muy buen lugar, siempre he jugado ahí eventos atrasados y sin problema De igual manera te manda coordenadas aquí por ejemplo en Perú Te manda de Ecuador, Colombia, etcétera Está muy completo, quien hizo esta página, un gran conocido mío Pues lo hizo espectacular Ya que ha seleccionado siempre las mejores ubicaciones para nosotros los Fly Así que no te puedes perder ningún evento, ¿vale cracks? Aquí está, hay una gran ubicación aquí que he encontrado Ahí ya vieron cuáles son las coordenadas Simplemente ustedes con Unictal pueden crear una ruta cualquiera Perfecto, esto sí por ejemplo lo vamos a aprovechar después Para cómo es que podemos encontrar los nidos de Audino Y así sea un poco más fácil conseguir bastantes, ¿vale? Y no se te complique tanto Ahí pueden ver que las rutas, la forma de creación de esta aplicación Ya les he mostrado el tutorial hace tiempo En la parte superior derecha les voy a estar dejando de igual manera El video explicado paso a paso con todas sus funciones Perfecto, así que ahí está, es muy sencillo Este método de Serfly para iOS es 100%, bueno 99% recomendado Ya que no existe tanto riesgo de baneo Ojo, es de paga como ustedes saben, ¿vale? Pero ya he estado probando esta app Y no le ha llegado ningún cartel de advertencia a mis cuentas Que he utilizado en un dispositivo iPhone Así que no hay riesgo Como piensan muchos que, bueno, por pagar vas a pagar porque te baneen Solamente siempre respeta los tiempos de vuelo No abuses mucho de Fly y nada más cracks Eso sería todo Y ahí ya pueden ustedes disfrutar al 100% Pues el jugar en modo Fly mucho más seguro Y ahora sí les voy a mostrar cómo es que vamos a encontrar estos nidos Las coordenadas, cómo será el resto Bueno cracks, ya estamos aquí dentro del juego Les voy a explicar rápidamente cómo es que vamos a encontrar estos nidos de Audino En el comentario fijado les voy a estar dejando las coordenadas actualizadas Ojo, a veces cuando termina o inicia otro tipo de eventos Estos nidos van a migrar Pero si no pasa nada en ese transcurso hasta el 13 de marzo Normal estos nidos van a perdurar Perfecto, así que bueno, ya saben En el comentario fijado todas las coordenadas Uno de los lugares más importantes en donde están apareciendo bastante Es en Central Park, Nueva York Y esto lo vamos a comprobar con WayCatch Perfecto, como pueden ver esta aplicación para móvil y también para emulador Si usas Mumu Player o LD Player Lo puedes descargar o instalar mediante APK Ya muchos saben cómo utilizarlo Pues te van a salir estos nidos En este caso ya lo he programado para que filtre solamente Audinos Perfecto, aquí está, ya me han aparecido todos Y es en Central Park, Nueva York Es una grandiosa aplicación El link le descarga, ya saben, comentario fijado Es una APK, simplemente lo descargan, le instalan Le conceden los permisos de acceso a la ubicación Y nada más Vamos a hacer lo siguiente para poder hacer el filtro correctamente En la parte, una vez ya lo hayan descargado e instalado Obviamente, en la parte superior derecha en los tres puntos Ahí está Le vamos a tener que hacer un clic Después donde hay una copa O bueno, así lo vamos a llamar, ¿vale? Ahí donde estoy señalando Vamos a seleccionar después donde dice 5 aquí en números romanos Y más abajo vamos a tener que buscar aquí cuidadosamente Donde es que se encuentra Audino Debajo de Excadrill y arriba de Timbur Simplemente lo aspean Y en la parte superior donde dice Dawn Le vamos a seleccionar Ahora sí, cracks Les recomiendo que busquen en la parte inferior derecha Con este botón Es el único que funciona para buscar Pokémon Perfecto, una vez ya hayamos creado el filtro Vamos a hacerle clic Y como pueden ver va a buscar Audinos En este caso solamente en Central Park Ya que es un nido actualmente No busquen demasiado lejos, ¿vale? Porque si no les va a salir esto Veldum en este caso está ahí un 100 IV Por ejemplo Otro 100 IV Bueno, en este caso es un 98 Y así distintos Si buscan un poco más cerca Pues ahí sí ya les va a filtrar solamente Audinos Es muy importante Solamente con Waycats van a tener que buscar Donde es que se encuentran los nidos Que han elegido para farmear este tipo de Pokémon Vale, ya saben que da mucha cantidad de polvo estelar En este caso Central Park Nueva York Es muy fácil de ubicar Así que una vez ya lo tengan en el mapa Pues van a empezar a buscarlos ¿Cómo se copian y pegan estas coordenadas? Pues fácil Simplemente procura seleccionar un Audino En el cual aquí el tiempo de desaparición Sea mayor a 5 minutos Ya que si es menor 4 o 3 minutos Probablemente ya hayan desaparecido Y no estén en el mapa Y aquí veo que hay alrededor unos cuantos Que bueno, les va a tomar un poco más de tiempo Pueden desaparecer Si hacen clic en cualquiera Les va a aparecer aquí la información Nivel, CP, distancia, coordenadas, etc Para copiar ¿Cómo se hacen las coordenadas? Pues fácil Haces clic en el cuadrado Y te va a salir esta opción Seleccionas Copy Coordinate Y en tu aplicativo Fly Simplemente vas a tener que pegar Estas coordenadas Para que te teletransporte Obviamente esperando el tiempo de cooldown Si es que la distancia es un poco mayor Y bueno cracks En este caso Ahí está la ubicación Simplemente que tiene que hacer Pues fácil Capturar al Pokémon Pero ojo Estos Pokémon en este caso Son muy difíciles Que se queden atrapados a la primera En especial con la Poké Ball roja ¿Vale? Ahí pueden ver que La mayoría de veces Se les va a escapar Muy pocas veces Se captura a la primera Incluso con Ultra Ball Y con Vallas Frambo O incluso las Vallas Frambo doradas Si cracks Es muy complicado ¿Cómo ahorramos ese tedioso tiempo De que la Poké Ball gire Una, dos o hasta tres veces? Pues fácil En la parte inferior derecha Aquí en la Poké Ball Vamos a deslizarlo Al lado izquierdo ¿Vale? Sin soltar Con una mano Aquí estoy Simplemente una vez Ya hayan hecho eso Con la otra mano Vale a lanzar la Poké Ball ¿Vale? Con la mano izquierda Aún no estoy soltando El ítem de la Poké Ball Sino que vamos a lanzar primero Esperar a que ahora sí Se lance la Poké Ball Y a la parte superior izquierda Puede notar Que me da la opción De huir De esta manera Nos ahorramos esa tediosa animación De que Ey, si se está capturando o no No se ha capturado Por lo que veo Así que bueno Vamos a lanzar la Poké Ball Con este método De captura rápida Hasta que al fin Se consiga entrar Bueno en este caso Consiga entrar en la Poké Ball Perfecto Así que puede tardar Un poco más de tiempo Vamos a ver Vamos a ver Y listo cracks Ahí pueden ver Que está el CP de 1144 Y de esta manera Se ahorran mucho más tiempo Si cracks Ya no van a tener Que estar esperando Ese tiempo de Wow 3 segundos 5 segundos Esperando a que la animación Termine en este caso Para mostrarnos Que se ha capturado Al Audino Y así van a ir Ahorrándose mucho tiempo Para así capturar Muchos más Audinos En el menor tiempo posible Una vez ya hayan capturado Ah bueno en este caso Solo me han aparecido 4 alrededor de mi avatar Pues vuelven Simplemente aquí A la aplicación De WayCats Copian la coordenada Y la pegan En su aplicativo Fly Constantemente van a tener Que estar refrescando Cada 15 o 10 minutos En la parte inferior derecha Para que nuevamente Te muestre Nuevos Audinos Que están apareciendo Y así mismo Te muestra Los que ya van a desaparecer Como por ejemplo Este que va a desaparecer En 20 segundos O quizá ya no esté En el mapa Y uno cracks Que pasa si por ejemplo En su PC No tienen Mumu Player O LED Player Fácil En su dispositivo móvil Simplemente se descargan WayCats Y se pasan las coordenadas Por Facebook Whatsapp O cualquier otra aplicación Similar Se pasan las coordenadas Y en su aplicativo Fly En este caso De Unictal Aquí les voy a enseñar Un pequeño truco Ya que tiene modo De rutas Perfecto Van a poder crear Una ruta En este caso O si no Teletransportarse Así como lo hacemos Manualmente Coordenada Por coordenada Listo Se pasan la coordenada De cualquier ubicación De audinos A su aplicativo Fly En este caso De Unictal Que es preferible Usarlo en iOS Y se van a teletransportar Y listo A farmear Muchos audinos Y bueno cracks Eso sería todo Nada más Copian Pegan Coordenadas Capturan audinos Consiguen la mayor cantidad De polvo estelar Aquí les recomiendo Usar de rosa estrella Y listo Funciona en Android Y iOS Ya les he mostrado Aplicaciones En este caso La de Unictal Para iOS Que es mucho más segura Si tienen alguna duda Déjenmelo saber En los comentarios No olvides estar suscrito Al canal Para que si YouTube te notifique Cuando suba Nuevo video Voy a estar nuevamente Activando los sorteos Ya que lo dejé Hace unos cuantos días Con lo cual Tengo que volver A reactivarlos Ya estamos cerca De los 30.000 Suscriptores Así que su apoyo En este caso Me motiva bastante Sin más que decir Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye